Bien, voy a volver a minimizar acá y pantalla completa para que quede mejor. Entonces lo que quiero hacer en esta clase es mejorar esto, el nombre que no se vea tan feo. Y también ver otra cosita más. Entonces acá tenemos la anotación que se llama Request Mapping. Y le podemos dar una ruta por defecto a nuestro controlador. Entonces colocamos en Large API o API. Entonces colocamos API y luego Details. Entonces cuando colocamos API, Details es API REST. Por ejemplo, guardamos. Mientras que en UserController es solamente Details. Le podemos colocar también una ruta base que no sea API, que sea web o lo que sea, como queramos. Pero también nos permite colocar una ruta base. Es decir, una ruta de primer nivel, como se le conoce, primer nivel, arriba del controlador. Y siempre con Request Mapping. Y luego la ruta secundaria del método. Entonces para acceder a nuestro método del controlador, por ejemplo, sería API slash Details. Vamos a ver. Si volvemos y si refrescamos acá, no existe. Da un 404, obviamente. Si colocamos acá Details, es con vistas timelift. Pero si colocamos acá API, voy a colocar acá un poco más para que se vea más grande. Acá voy a colocar API slash Details, Enter, nuestro API REST. Entonces, perfecto. Aquí queda mejor. Queda mejor la ruta y queda más ordenada. Y también es parte también como del estándar de un API REST. Colocar la ruta base API. Incluso API versión 1, versión 2. En fin. Pero son otros temas. Otra cosa que quería explicar en este video. Es que incluso nuestro API REST podría ser con controller. Si fijan. Con controller. Vamos a importar controller. Lo importamos. Entonces, en vez de utilizar REST controller. Bueno, aquí lo he recomendado. Pero puedo usar controller, ¿ya? Y el método, este getMapping, lo anotamos con una anotación. ¿Se acuerdan? La combinación de REST controller se combina con controller y respondBody. Entonces, perfecto. El método lo puedo anotar con respondBody. Entonces, debajo colocamos, por ejemplo, response, respondBody. Es decir, para indicar que la respuesta va a ser de un tipo JSON. Pero es un controlador. Entonces, fijan, es una mezcla entre controlador y respondBody. Acá lo estamos haciendo de forma separada. Pero esta forma separada, equivalente a esta, acá. No sé si me explico. Si guardo, el resultado va a ser exactamente el mismo. Si fijan, no cambia. Entonces, bueno, interesante saber esos detalles. Lo pueden hacer de esta forma, con controller y respondBody en el método. O bien, el controlador completo va a ser un API RESTful. Se fijan, con todos los métodos REST. La ventaja de esto es que podríamos tener un controlador común y corriente con vistas timelift. Y también algunos métodos que sean API, por ejemplo. Ya, pero lo más típico y más recomendado y usado es controles. Y esto se quita. Ya solamente para que lo tengan presente. Esto lo voy a quitar. Lo voy a quitar. También otra cosa que quiero explicar es que el getMapping es un alias. Ya, es un atajo. Es una forma más simple de escribirlo de esta forma. Por ejemplo, acá en vez de colocar get, vamos a colocar request. Tal como arriba. Tal como lo tenemos arriba. De hecho, si colocamos request, en vez de get, funciona igual. Si guardamos, volvemos, funciona igual. Porque el requestMapping es para mapear un request a una ruta Aurelis. Pero por defecto es del tipo get. Pero le puedo pasar acá la ruta. Por ejemplo, pad. Igual. Esta de acá. Y acá le podemos pasar diferentes atributos. Por ejemplo, el método. El tipo de método. De acá colocamos request. requestMethod. Punto. Y acá indicamos. De qué tipo de método es. Si es delete, get, post o put. ¿Se fijan? Entonces, el requestMapping nos sirve también, de otra forma, escribirlo. ¿Se fijan? Con la ruta, con pad, la ruta y el tipo. Por ejemplo, en este caso hay get. Pero también podría ser post o put. Entonces, esta forma es equivalente a la que teníamos con getMapping. Pero obviamente getMapping es mucho más simple. Porque, claro, no tenemos que colocar esto. Ni el pad. Aunque por defecto es request. Pero también tenemos el post, el put y el deleteMapping. Que también es un atajo. Para evitar, tenéis que colocar acá el post, el put. ¿Se fijan? Es más simple. Pero es otra forma. Si guardamos. Volvemos. Actualizamos. Es lo mismo. Ahora, por supuesto, si colocamos un método que nos corresponde. Por ejemplo, post. Post. Y guardamos. Volvemos. Va a dar error. ¿No es cierto? Porque no es post. ¿Se fijan? Acá dice que el método no está soportado. El método get. Porque, claro, no está definido como get, sino como post. Entonces, estaría correcto. Eso. Entonces, acá vamos a colocar get. Pero como digo, acá tenemos el post, por ejemplo. El post mapping. Tenemos el put mapping y el delete. Ya. Lo dejamos como estaba. Y esto lo quitamos. Solamente quería explicar eso. ¿Qué otro tema puedo explicar? Bueno, en ambos casos se está presentando el patrón MBC. Aunque acá con vistas HTML. Por ejemplo, acá tenemos el objeto model. Bueno, aparte tenemos el MBC. Que sería modelo. Los datos. La información. Vista. Que sería lo que devuelve el HTML. La vista. Y el controlador. MBC. ¿Se fijan? Entonces, el controlador interactúa con los datos. Que puede provenir de la lógica de negocio. De un servicio. De un repositorio. Que hace consultas y operaciones a la ASEATO. Y con la vista. ¿No es cierto? Devuelve la información a la vista. Entonces, el controlador interactúa con los datos. Y la vista. Y además procesa y recibe los parámetros del usuario. Para filtrar un ID o parámetros. Para buscar en la ASEATO. ¿Se fijan? MBC. Y acá también. También. Pero acá la vista en realidad no es una vista propiamente tal. No es una plantilla. Un HTML. Sino que la vista sería una presentación. ¿Y cuál sería? El JSON. Que es lo que tenemos acá. ¿Se fijan? Esta sería nuestra vista. Que compartimos información. Integramos estos datos en otros frontends. En otras aplicaciones clientes. Bueno. Eso quería explicar por ahora. Lo dejamos así. Y continuamos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!